Valencia Valencia Al sentir como perfuma en tu cuerpo se la faz Quisiera En la tierra valenciana mis amores encontrar La blanca barraca La flor del naranjo Las huertas unidas Almendros en flor El turia de plata Y el cielo turquesa El sol valenciano Aquí tiene amor Valencia Es la tierra de las flores De la luz y del amor Valencia Tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia Valencia Al sentir como perfuma en tu cuerpo se la faz Quisiera En la tierra valenciana mis amores encontrar Valencia La blanca barraca La flor del naranjo Las huertas unidas Almendros en flor El turia de plata Y el cielo turquesa Y el cielo turquesa El sol valenciano En el timón En la tierra que la luz y del amor Valencia Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia, al sentir como perfuma en tu cuerpo se la va Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar La blanca barraca, la flor de naranjo, las huertas unidas, alimentos en flor El turia de plata y el cielo turquesa, el sol valenciano han diciendo amor Valencia es la tierra de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia, al sentir como perfuma en tus cuerpos se la va Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar La blanca barraca, la flor de naranjo, las huertas unidas, alimentos en flor El turia de plata y el cielo turquesa, el sol valenciano han diciendo amor Valencia es la tierra de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia, al sentir como perfuma en tu cuerpo se la va Valencia, tus mujeres todas tienen de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las flores de las flores de la luz y del amor